bueno mi amigo te gustaría que viniera esta incubadora o te gustaría que viniera esta otra incubadora por favor vota aquí abajito en los comentarios hola qué tal amigos de youtube no entra por acá le saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá en esta ocasión amigos somero pues ya tenemos algo de sueño pero por supuesto no podíamos faltar ahí con el vídeo te cuento que si estás viendo este vídeo pues tempranito es porque ya me encontraba por ahí trabajando y no voy a poder subir lo que son vídeos pues muy en la mañana ahora pues por eso de que lo estoy subiendo de una vez lo estoy grabando por acá el día de hoy por la noche así de que deja tu hermoso like si aprecias por ahí el esfuerzo del tío soma gamer y pues en esta ocasión pues te voy a platicar acerca de lo que es la incubadora 3 en 1 cuál es la incubadora 3 en 1 pues es esta que tenemos por acá en pantalla prácticamente es una incubadora de armas aunque también podría ser esta skin que estás observando para que en pantalla bueno esta incubadora 3 en 1 mostrarás observando pues tenemos lo que es la de los grafiteros la de la del yin yang y también tenemos por acá la de los cuernitos dorados prácticamente cualquiera de esas podrían estar viniendo se ya para este aniversario que garena free fire ya está pronto a realizar así de que suscríbete hermano activa la campanita si quieres estar enterado de esta y la demás información recuerdo muy bien pues mis tiempos verdad cuando inició por acá el free fire y si usted recuerdan muy bien garenita pues traía lo que eran estas incubadoras de armas y pues ahora nos da mucha nostalgia porque con la llegada de lo que son las skin evolutivas pues como que se le ha restado un poquito de importancia a lo que son estas incubadoras verdad pero realmente yo te digo yo prefiero gastar en una de estas incubadoras que gastar en evolutivas porque realmente estas son muy buenas las evolutivas porque traen emotes traen animaciones etcétera etcétera pero estas para los que son jugadores son duchos caperuzos pues obviamente les sirve mucho o sea al final no es la skin la que te hace mejor jugador sino que según sea tu habilidad para jugar bueno sin más preángulo pero vamos a reclamar por acá lo que son los premios que nos están llegando por acá por haber recargado por lo menos un diamante bueno 100 diamantes en realidad tenemos al personaje homero totalmente gratis en estos momentos vamos a reclamar a nuestro personaje como estarás observando por recargar tan solo 100 diamantes nos están dando lo que es este personaje homero es un asesino ciego cuyos otros sentidos compensan con creces pues prácticamente dice que lanza un dron hacia el enemigo más cercano dentro de una distancia frontal de 100 metros creando una explosión de 5 metros de diámetro prácticamente este lanza lo que es un dron lanza un dron así hacia el frente y lo que sucede es que hace que el otro dispositivo se ponga como que todo lento bueno eso logramos ver en el servidor avanzado tenemos a ver acá lo que es nuestra recarga de esta pared blue a la bestia solamente por 100 diamantes esa pared blue está muy pero muy buena pues retornando por acá si no se me olvidaba pero perdón por haberme ido por allá un ratito pero si no se me olvidaba recargar recibir lo que son los diamantes de la recarga acumulada perdón mis amigos por haberme desviado por acá un poco para cuando podría estar llegando para el mes del aniversario que se estará celebrando el día 28 de junio si soma pero es que el aniversario de garena free fire es en agosto regularmente así era antes sin embargo ahora nos hemos dado cuenta que garena pues en a través de algunos banners que hace filtraron pues obviamente nos muestra que el día 28 de junio será la fecha cúspide la fecha más importante de este quinto aniversario por lo cual yo te digo para esa fecha podría estar regresando lo que es la incubadora tres en uno hermano podría estar viniéndose esta incubadora futurista escalera real y de unicornio aunque también podría estar llegando lo que es esta incubadora tres en uno de skins de personajes de hecho muchas personas de skins de sí pues de ropa de personajes de hecho muchas personas lo han estado pidiendo ya desde hace mucho tiempo lo que es la incubadora yin yang lo que es la incubadora de cuernitos dorados y la incubadora de los grafiteros así de que déjame por favor acá abajo en los comentarios si tú esperas skins de armas o skins de personajes de trajes verdad bueno tenemos acá lo que es la escar titán tenemos la escar la bestia ahí están viendo los atributos en la parte de abajo tenemos lo que es la escar infierno también tenemos lo que es la escar paraíso tenemos nuestro escar golpe dorado también tenemos el pergamino correspondiente bueno y a continuación tenemos por acá la llegada de esta mp40 escalera real que realmente en nuestra región pues ni siquiera ha llegado en ninguno de los eventos no sé qué pasaría pero no ha llegado la verdad los atributos son muy pero muy buenos casi que de una evolutiva como estarás observando por acá tenemos la mp40 espada de oro también que bueno es así la tengo aunque están yo te digo de lejos no sirve para nada solamente de cerca yo te la recomiendo de cerca de lejos no haces nada no toca ni un pelín la mp40 diamante jade también ahí están sus atributos tenemos la mp40 trébol turquesa y la mp40 corazón ruby bueno hermano y pues acá nos está pidiendo lo que son cuatro piedras y un pergamino prácticamente por acá no 22 piedras y un pergamino acá no tengo lo que son cuatro piedras en esta cuenta y tenemos la k47 ira de unicornio tenemos la ira de unicornio doradita tenemos la de color rojo ahí están los atributos abajo si quieres apuntarlos o verlos tenemos también por acá lo que la ira de color azul también tenemos la acá de color fusia y esta otra que la plateadita que es la más barata de todas más dos de cargador menos uno de rango y nuestro pergamino unicornio hermano prácticamente éstas estarían llegando ya muy pronto para el aniversario yo de hecho y te puedo reclamar lo que es una vamos a ver vamos a reclamar la más económica vamos a ver ésta te pide lo que son dos pergaminos vamos a dar un giro por acá a ver qué onda tengo unos diamantitos por ahí para desperdiciar para desperdiciar digo para sacar no cuando la piedra evolutiva crack es que me salieron solamente en el vídeo anterior que grabé hice conseguí lo que eran dos piedras con estas serían tres vamos a ver si tenemos por acá lo que es un intercambio a la bestia mira crack solamente por parpadear acá te regalan muchos premios mira yo creo que esto también lo dieron en nuestra región ok oro gratis se agradece tenemos también por acá esto déjenme ver por acá a la vez que tenemos nuestro renacuajo por ahí en la cabeza vamos a reclamar por acá lo que son más premios reclamemos más premios por favor no se vayan porque les voy a mostrar algo muy impresionante que está llegando también por acá hermanos no quiero que se vayan a ir por favor les voy a mostrar solamente voy a reclamar esto porque si no se me olvida esto cracks esto esto es lo que les voy a mostrar ahorita nos vamos para allá mis hermanos cerremos por acá vamos vamos a reclamar por acá yo creo que evento de intercambio no hay aquí hermano es que si no se me olvida y después me salgo ahí está la pre orden del pase de élite para los que se pregunten cuál es prácticamente acá tenemos nuestra pre orden tenemos por acá nuestra skin también y también tenemos nuestro paquete guerrero del sol pero no puedo visualizarlo no sé por qué pero no puedo visualizarlo no sé qué está pasando por acá ok más más reclamaciones dijo pues prácticamente eso es lo que tenemos por ahí vamos a reclamar nuestra nuestra escala rápidamente para que en estos momentos vámonos por acá porque no tengo otra nuestra escala que vamos a reclamar es esta la de golpe dorado más dos de precisión reclamamos para que en estos momentos y como estarás observando pues acabamos de reclamar esta escala ok le damos a ok rápidamente por acá pues ojalá que llegue para nuestra región amigos mostrarás observando por acá también está llegando lo que es esta look royal especial de lo que es ítems angelicales tenemos por acá nuestra chaqueta que está bastante guapetona crack tenemos también por acá lo que son estos tenis hermanos cabe resaltar que se pueden utilizar tanto en hombre como en mujer tenemos lo que son estos lentes a la bestia se ven muy buenos son angelicales mira también tenemos por acá lo que son estos pantalones que tenemos los pantalones rojos de mujer de hombre y los diamantes bueno cinco giros por 39 diamantes me parece un precio justo vamos a ver qué es lo que nos sale esperemos que nos salga algo bueno rápidamente para ganar no no me salió nada legendario a la bestia mira pura basura me salió pura basura nueve diamantes ok ok eso fue lo que nos salió de esta manera estaría terminando entonces mi vídeo espero que te haya gustado mi vídeo y nos estaríamos viendo una próxima ocasión desde la próxima te cuidas bye hasta pronto